Uno de los secretos del éxito del desarrollo de unas fiestas tan importantes como son las del cotillo no solamente es la participación ciudadana y la de los vecinos, sino también el trabajo en equipo de las distintas concejalías del Ayuntamiento de La Oliva. Es un trabajo en equipo porque no solamente interviene festejos, que quizás lleve la parte más importante, sino que son muchas las concejalías que tienen que estar implicadas para que esto salga adelante. Porque estamos hablando de unas fiestas religiosas, sociales, deportivas, culturales y que tienen que tener todo en perfecto estado de revista a través de obras. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer una tertulia aquí, justo cuando se está desarrollando ahora mismo la fiesta infantil donde los más pequeños se lo están pasando en grande. Bueno, también los concejales se lo estaban pasando en grande, pero hemos dicho, vénganse un ratito a la radio porque apetecía con el calorcito irse un poquito a la fiesta de la espuma y esas piscinas. Pero no, ahora nos toca charlar un ratito. Don Luis, don David, muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de que estén por aquí por el cotillo. En una semana, pues como ves, que mejor imposible. No, no, mejor imposible. Y hay que reconocer que teniendo en cuenta el aire caliente que hay por determinadas zonas de la isla de Fuerteventura, aquí en este rinconcito estamos, señores, hasta fresquitos, ¿eh? Corre un poquito de aire que eso se agradece. Se agradece. Con este buñorno que hay, el airito este se agradece. Bueno, felices fiestas de la Virgen del Buen Viaje. Y yo decía, esto es un trabajo en equipo, señores. Y tienen que estar implicadas todas las concejalías, precisamente porque si no, no puede salir adelante. Y usted, que está en todo, está en todo, casi casi que con el martillo, está en todo, necesita la concejalía de obras estar presente en unas fiestas tan importantes como estas. La verdad que a nivel logístico y a nivel de adecuación de dónde se van a desarrollar las fiestas, el pueblo del cotillo quizás sea el más exigente de todas las fiestas patronales a lo largo del municipio de La Oliva. Y es que tenemos eventos aquí en el muellito que, como verás, bueno, pues hoy se está desarrollando la fiesta infantil, pero es que después te viene la fiesta del agua, el sábado te vino la fiesta, la fiesta joven. Y, en definitiva, se celebran muchísimos actos. Este muellito tiene las limitaciones en cuanto a dimensiones que tiene. Hay multitud de instalaciones que colocar. Solo el llevar la instalación eléctrica a la zona del escenario, pues ya lleva tela. Y, bueno, nos toca entrar, como bien dices, antes de que suceda todo, de que venga la gente, nos toca entrar desde el departamento, sobre todo de servicio, y después nos quedará el desmontar y el volver a poner el muellito para el ocio y disfrute normal de todos los ciudadanos una vez que culmine la fiesta. Ustedes están en el antes, el durante y el después. Efectivamente, sí, porque, como decía, termina un acto y al día siguiente hay un acto, digamos que diferente, que nos obliga a cambiar logística, a preparar el muellito para lo que le toca en el día siguiente. Y, bueno, son fiestas que la verdad que son bastante exigentes, entretenidas, que es de lo que se trata, de que la gente esté contenta, de que cada vez valoren más las fiestas del municipio de La Oliva, de que vengan, se diviertan, las disfruten, y nosotros no podemos estar en menor escala para que todo salga como merece. Como yo decía, está prácticamente con el martillo y con la brocha, también para desarrollarlo todo. Y hemos dicho que son fiestas sociales, deportivas y culturales. Y también desde aperturas, también tenemos que, porque, quieras o no quieras, estas fiestas son las más exigentes que hay, como decía el compañero Luis, son las más exigentes porque, si es verdad, necesitamos empezar a crear ese plan de seguridad, permisos que hay que pedir, capitanía, diferentes papeles para poder tener esta fiesta que pueda funcionar. Si no, nos quedaremos sin fiestas, con lo cual, hay que funcionar. Y cultural, porque no hay nada mejor que la fiesta de buen viaje a nivel cultural. Hemos tenido ahí la, no me sale ahora, la gala de solistas. La gala de solistas, de eso le iba a preguntar el señor concejal, que cuál es el secreto del éxito de esa gala de solistas, porque hay una implicación brutal. Otra cosa que tiene el cotillo, que es de agradecer al nivel de los políticos, porque facilitan también el trabajo, es que hay una gran coordinación entre ellos. Hay un grupo humano muy importante donde están muy implicados con las fiestas, colaboran con las fiestas, hacen las fiestas y eso nos facilita a nosotros el trabajo. Y al final es tan solo intentar empujar el conchito. Nada más tenemos que empujar el conchito porque ellos ya tienen el conchito con su gasolina, con su refugio, todo bien, y nosotros no hubiéramos empujar. La verdad que así vale la pena. Desde luego que sí, y les facilitan mucho el trabajo, precisamente por esa implicación que hemos dicho y además lo hemos comentado con compañeros, incluso con el propio alcalde, hemos comentado en la suerte que tiene el municipio de La Oliva y concretamente el cotillo, por esa implicación vecinal y por ese apoyo que hay por parte de todos los vecinos que se conviertan en los anfitriones de un montón de gente que llega desde Torre Rincones de la isla de Fuerteventura en Allende los Mares, porque se convierten ustedes en el punto neurálgico. Yo lo decía antes en tono de broma, que no es broma, que hablabas con cualquiera estos días de atrás, yo voy para el cotillo, yo voy para el cotillo, yo voy para el cotillo, pues nos vamos a quedar solos los que nos vayamos para el cotillo. Se convierten ustedes en el punto neurálgico de la isla. Sí, la verdad que después de la pandemia el municipio de La Oliva en general se ha convertido en santo y seña en cuanto a las fiestas patronales de todos y cada uno de los pueblos. Es que ya no recuerdo fiestas en ninguno de los pueblos donde no haya sido un éxito de participación, un éxito, como digo, de gente que viene a disfrutar de nuestras fiestas. Y bueno, esperemos que eso no se pierda, estamos haciendo todo lo posible para ello. Y lo que comentaba el compañero David, es decir, cada pueblo tiene su esencia, su particularidad y su gente detrás, pues que es la que nos hace a nosotros, digamos, hacer posible pues lo que los vecinos quieren. Creo que es la clave y creo que es el fundamento de cualquier fiesta patronal. Los vecinos, que son los que realmente deben sostener y mantienen la esencia de cada pueblo y los que tienen que proponer pues para que la administración se ponga de lado o al lado, mejor dicho, e intentar conseguir pues todo lo que se solicita. Desde luego que sí. Y con la riqueza que tenemos, cultural, deportiva, social, en fin, que se lo dejan todo muy fácil. Bueno, vale, no voy a ser tan radical. ¿Se lo ponen un poquito más fácil a ustedes a la hora de poder desarrollar el trabajo? No, desde luego que sí. En el tema de la fiesta creo que nunca deben perder o desvirtuarse en el sentido de que la organización o que la forma de la fiesta la marque la administración. La tiene que marcar cada vecino y después será la administración y el costo lo que puedan limitar, digamos que los deseos del pueblo. Pero tiene que haber un pueblo detrás vivo, un pueblo detrás ilusionado, un pueblo detrás pues que fomente el modelo de fiestas que quiere para hacer honor a la Virgen o al Santo que es el, digamos, por el que se congraduran las fiestas en cada pueblo. Efectivamente. Y estamos en un municipio en el que, bueno, pues efectivamente todo lo relacionado con obras y servicios, ustedes no paran. Y además que decimos, bueno, parece que en el mes de agosto vamos un poquito a medio gas. No, no, ustedes están a tope en cuanto a trabajo. Y en materia cultural, pues es lo que tiene que ser, mantener toda esa actividad cultural y social en el municipio y esa riqueza que debemos de tener. Que sí que le tengo que decir, hay algunas concejalías que son un poquito de aquella manera, obras porque están mañana, tarde y noche, pero cultura, festejos, deportes, son los 365 días del año, David. Bueno, es lo que toca. También te digo, es decir, uno que piense que no está vista la calle, no está, sí hay trabajo detrás, hay muchas concejalías que uno dice, no, bueno, está, pero no, no, hay que estar los 365 días del año a tope con la concejalía que corresponda, porque sí es verdad que no te puedes dormir, no te puedes dormir porque tienes que estar. Sí es verdad que hay otras que de cara a la vista, a los vecinos, pues parece como que estamos más, trabajamos más, pero yo creo que todas son importantes, y todas tienen su trabajo, hablan unos que más, otros que menos. El compañero Luis lo pasa que también está, si hubieran 400, esto estaría 400 días al año, pero bueno. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y como dice, no nos podemos dormir porque si no viene la mar del norte y nos lleva para adentro y eso tampoco es plan. Bueno, cuéntenme, vale, hemos estado trabajando, sí, pero también habrán disfrutado un poquito de las fiestas, ¿no? Entre ratitos, no, sí, sí, desde luego que sí. Cuesta un poquito más ahora en verano porque te acuestas tarde y tienes que estar a las seis y media, como siempre, arrancando la máquina. Pero bueno, también es verdad que el tiempo acompaña y son fechas en las que tienes que estar, como digo, y disfrutando, ¿por qué no? Es importante. Echar un ratito aquí con la familia, ¿no, David? Sí, 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 siempre hay un ratito. Además, lo bueno que tiene la fiesta del Cotillo, como muchas otras, es eso, hay tiempo para todos, para niños, para adolescentes, para adultos y para los mayores, para todos, para todos. Ayer estaba en la fiesta de los mayores y esto estaba a reventar. Como tiene que ser, efectivamente. Y además hay que decir una cosa, que sí que vienen los concejales, por supuesto, echan un ratito con nosotros aquí en Onda Fuerteventura, pero fíjense lo que son las cosas, ustedes antes de sentarse aquí seguían trabajando porque seguían hablando con los vecinos, organizando, ¿qué falta por aquí, qué hay por allá? O sea, que ustedes también tienen que seguir trabajando, aunque estén aquí semi en fiesta. No vamos a decir que están en fiesta, que están en semi en fiesta. Porque hay que estar pendientes de los vecinos. No, no, por supuesto. Aprovechas que te encuentras mucha gente en un espacio muy reducido de lugar, ¿no? Y eso es bueno porque te da más trabajo, porque aprovecho que te veo para, encantado, porque esa es la forma de trabajar que nosotros hemos llevado a cabo desde el minuto uno. Y bueno, como digo, nosotros estamos desde muy temprano y ahora hay mucha gente en la calle. Ya la jornada laboral pues ya tiende a concluir, estás un poco más relajado y ya tienes tiempo para tomarte un refresco y hablar con los vecinos, con los amigos y estarte un ratito hasta que llegue la hora de comer por aquí disfrutando del cotillo. Disfrutando del cotillo, efectivamente. Tendremos tiempo de hablar de obras, porque estamos en fiestas y hay que establecer ya la hoja de ruta que tiene en cuanto a obras y servicios Luis Salva en su concejalía. Un panorama cultural que se nos presenta también de lo más atractivo. David, ahora empezamos en septiembre, empezamos hasta acabar el año. Tenemos este festival de blues, aunque empezamos, el punto de arranque va a ser la romería, la romería de la peña, que siempre el Ayuntamiento de la Oliva colabora con la romería. Y ese va a ser nuestro punto de arranque, siempre a nivel cultural empezamos ahí, ya seguimos con el festival de Rigi, el cotilleando, el festival de blues, Navidad, no paramos, no paramos. Lo que digo, los 365 días del año, señores, es lo que nos toca. Pero bueno, muy felices. Pues sí, sí, ahora mismo antes de entrar en antena, pues estaba hablando con Jonay, que seguro que hará la cobertura del evento que hay apenas dentro de... Día de septiembre. Efectivamente, entonces, no podemos parar, es que el verano es cuando más se complica la gente en cuanto a eventos, y más a contrario tenemos que darles. Aquí terminará la fiesta de este domingo en el cotillo, pero ya estamos preparando el inicio de las fiestas de Villaverde, la Fuerte Bay que coincide ese fin de semana con las fiestas de Villaverde, y el tema de la BAIFO en Tindaya, pues que cada vez se exige más. La BAIFO, el Slalom también, el Slalom. El Slalom, si es que, y además ustedes tienen que estar casi casi que en todo. Tenemos que estar en todas y a todas. Exacto, pero nos alegramos, nos alegramos que podamos estar en todas y a todas, porque eso es muy importante, y eso significa que el municipio de La Oliva está muy vivo, que tiene un montón de eventos que se pueden desarrollar, y además hacerlo con los ciudadanos, con los vecinos del municipio, que lo agradecen y mucho. No sé si estamos en edad, creo que no, pero a lo mejor nos podemos echar unos bailes allí. Aunque a nosotros ya nos pilla un poquito, ¿no? Pasamos desapercibidos. Seguro, si no como niños, como padres. Vale, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar disfrutar en la fiesta de los más pequeños, que como verán está el cotillo, que no puede más. Bueno, sí, puede, puede un poquito más. El cotillo puede con esto y con mucho más. Pues gracias por este ratito, señores. Nada, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Saquen de aquí la herramienta, ahora para seguir. Ahora seguimos, ahora seguimos. Nada, agradecerles a Onda Fuerteventura, el que estén por aquí hoy, dando difusión a lo que ya ni lo necesita, porque son muy famosas las fiestas de cotillo, invitar a todo el mundo a que siga disfrutando de ellas, de la mejor manera posible, como lo están haciendo, de manera cívica, tranquila, sin ningún tipo de complicación. Y que, bueno, nos quedan días fuertes, que se pasen por aquí, que lo disfruten, que sean bienvenidos. Y entre todos, pues seguir manteniendo, como bien decías ahora mismo, la oliva en la élite, en cuanto a todo lo que lleva, sus festejos y todos los eventos que desarrollamos por aquí. Y además, con eventos deportivos, permítanme, señores, que tire por la parte que a una le toca, con eventos deportivos muy importantes, con deportistas muy importantes, que hacen, si cabe, un poquito más grande al municipio de la Oliva. Gracias. Quedamos pendientes, deja esa hoja de ruta de cultura. Muy bien. Un festival por aquí, un evento por allá. Sí. Nos lo vamos a pasar bien. Muy bien. Casi seguro. Nos lo vamos a pasar muy bien. Luis, David, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y como bien decía el concejal, aquí lo que tenemos que hacer es disfrutar de estas fiestas, hacerlo de forma cívica, como se están desarrollando hasta ahora, que estamos aquí para pasárnoslo muy bien. Especial Onda Fuerteventura en las fiestas del Cotillo.